Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota 2000 GT preparado por la marca automotriz americana Shelby que está en venta y bueno, como sabemos la compañía Gooding & Company va a subastar este raro coche que unió a Toyota y a Shelby en los años 1960 para competir en la ex categoría norteamericana SCCA y que podría alcanzar un precio bastante elevado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la historia de Shelby ha estado estrechamente ligada a Ford Motor Company, incluso a la automotriz británica AC Cars pero seguramente muchos sepan que la compañía de carro Shelby también se asoció nada más y nada menos que con la compañía automotriz multinacional japonesa Toyota bueno, fue a fines de los años 1960 cuando tanto la americana Shelby como la nipona Toyota unieron fuerzas para competir en la SCCA americana con este Toyota 2000 GT especial del cual solamente se produjeron tres ejemplares, tres unidades, dos para correr y otro como reserva su paso por la categoría C de esta antigua categoría americana no fue ni mucho menos exitosa pero aún así este modelo es lo suficientemente especial como para que uno de sus ejemplares que muy pronto estará en subasta apunte a estar como una venta de vértigo bueno, este Toyota Shelby 2000 GT poseía un motor de seis cilindros en línea con 1988 cm3 tenía como potencia 212 CV acompañado con tres carburadores marca Weber una caja de cambios manual de cinco velocidades, cinco marchas y poseía también un diferencial de deslizamiento limitado su chasis aparte de eso poseía suspensión trasera y delantera independiente mientras que su sección exterior añadía a la atractiva carrocería una discreta pero vistosa decoración con un capó de color azul sobre fondo blanco con el dorsal número 23 esta unidad en concreto es el chasis número FMF100001 que pilotaron tanto Ronnie Bucknam como Dave Jordan luego de su retirada de la competición no pasó por muchas manos de hecho desde el año 1980 solo tuvo un dueño que eso sí no dudó en lucir su preciada pieza automotriz en algunos eventos de automovilismo en algunos de los eventos de automovilismo más famosos como el Festival de la Velocidad de Goodwood o el concurso de Amelia Island donde incluso llegó a ser ganador ahora vuelve precisamente a Amelia Island para ser subastado en el próximo evento que será el próximo día 4 de marzo que lo hará la empresa Goodwin & Company esta casa de subasta no lanzó un precio de venta estimado pero teniendo en cuenta que se está ante toda una rara joya automotriz en forma Toyota deportivo pero con el marcado ADN estadounidense Shelby se habla incluso de que podría superar cada una de las previsiones inimaginables de este tipo de ofertas y con esto me despido adiós, camifuera, chao